¡No! Nada, le van ganando a los jueces. ¡Una bulla a mujeres! Para que vean quiénes mandan. ¡Silvido a varones! ¡Ay, como que se pusieron las tilos! A ver, mía Samaela. ¡Una bulla a las mujeres! ¡Un silvido a los hombres! ¡Sí! ¡Ponete! ¡Ponete! ¡Parecer que nosotras las mujeres matamos en casa, mía Samaela! ¡Así parece! ¿Qué dice? ¡Jujeres una bulla! ¡Vamos ganando! ¡Hombres un chifrido! ¡Jujeres una bulla! ¡Ganamos, ganamos! ¡Vamos! ¡Con esto se les pide! ¡Sandra, me la diga fuerte, los aplausos! ¿Qué vas a olvidarme, poquito a poquito, porque has conseguido un amor bonito? No puedo creer lo que estás diciendo, que vas a ser costada en todas las cosas. Lo que andas diciendo, a mí me da pena, al bebé que no sabe, ya de cuentas puedas. Que ya no me lleva, ni al agua ya grita, ni a pieza cabeza, yo soy más bonita. El mundo es pequeño, pronto nos queremos, quizás para entonces yo tengo profesión. Me da la vergüenza, al bebé que no puede, alzar la cabeza con la que tú tienes. Me da la vergüenza, al bebé que no puede, alzar la cabeza con la que tú tienes. Me da la vergüenza, al bebé que no puede, alzar la cabeza con la que tú tienes. Porque has conseguido un amor bonito, no puedo creer lo que estás diciendo, que ella es más hermosa en todas las cosas. Lo que andas diciendo, lo que andas diciendo, a mí me da pena, al bebé que no sabe, ya de cuentas buenas. Me da la vergüenza, 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 ya de cuentas buenas. escenario.